La doble L O en la faceta Modela E-A-E-A-M Ya tu sabes como es Esto es fácil como el 1, 2 y 3 Modela E-A-E-A-M Ya tu sabes como es Esto es fácil como el 1, 2 y 3 Ella se pega, yo me pego a fuego lento Paola Luce, te pego Ella me one in a million Ella se luce, mami, como es Ella se viste de guchi y brilla como cualquier Ella se luce, ella se luce, se luce, se luce, se luce Seducenme, oh, oh, seducenme Si Madonna me descontrola Tú estás a fuego como punta de pistola Tú ando sola, tú ando sola Sube de la máquina que el bicho funciona Fuego, fuego, ma También lo llaman candelar Paola Luce, mami, como es Ella se luce, yo me pego a fuego lento Paola Luce, te pego Ella me one in a million Ella me one in a million Ella me one in a million A-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Paola Lucia, ella se pega, yo me pego a fuego lento Paola Lucia, ella me guanina mi vida Todas las mujeres que escuchan nuestra música se quedan solteras We love a city, Mr. Roman, nosotros somos el Lion in Love Lion in Love, Mr. Roman, we love a city Love, love, you know, mucho brillo We love a city, Mr. Roman, we love a city